Hey que onda chicos que tal? Gracias por acompañarme nuevamente aquí en un vídeo más de Gamerland, yo soy Mikey y bueno chicos estamos de vuelta aquí en Batman la serie de T-Tel Games y nos quedamos en un punto muy crucial adentro de la historia porque resulta que ya saben todos estos asuntos políticos, todo este asunto de pues llegar a la presidencia pues ha causado cierta difamación de información hacia la familia de Bruce Wayne, sus padres en las cuales se ha dado información chisme entre pocas palabras de que él y su familia estaban, bueno las empresas Wayne estaban financiando a la mafia de Falcone de Ciudad Gótica, sin embargo también nos dimos cuenta de que Gatúbela estaba trabajando para Falcone en recuperar un disco duro pero que información trae ese disco duro, tenemos que desencriptar toda esa información y averiguar por qué era tan valioso ese disco duro y no tanto el dinero del banco y la verdad pues todo esto pues es algo extraño, es algo muy muy curioso además de que fuimos al punto de reunión que tenía Gatúbela y nos topamos con toda una masacre que hizo pues los el ejército de Falcone al cual llevaron una carga totalmente extraña, pero bueno dejamos muy al lado chicos vamos a enfocarnos ya a la pelea assume la persona de la persona de un ratón, pero no eres un animal, tú casi te mataste a la mañana tu padres no te levantaron así, y tampoco te levantaron, y tampoco te levantaron si te levantaron un gran ataque a tu familia, tú debes mostrarle al mundo la verdadera naturaleza de a Wain ¿Giving todo a la ciudad y luego ser matado por eso? Mis pensamientos exactamente. Cada vez que te descanse de esta caja. Tú eres un buen hombre, Bruce. Bien, como tus padres. No pierdas eso. No quiero ser un viejo malo en el tema, pero como un amigo, el peso de consejo se cae en mí. Confio en mí, no pierdas mi camino. Es bastante lógico que se descanse de la camino ahora y de nuevo. Así que puedas encontrar tu camino de vuelta. Tú muere la persona, Bruce, pero nunca muere la memoria. A veces, deseo que pudiera. Esa noche, esa calle, me hizo quien soy. No puedo. No puedo. No puedo. Esa es tu hermosa y tu hermosa. Ser ese hombre puede permitir que te descanse de la tierra que ha llegado a esta ciudad. O que te descanse de la tristeza. Cuando te preocupes de tu sueño, recuerda por qué te empezaste todo esto. Recuerda ese chico en la calle. No me olvidaré. No me olvidaré. No lo voy a encontrar. Bueno, vuelvo a la fría de nuevo. Perfecto, ya tenemos la información desencriptada. Y creo que ahora sí tenemos que averiguar un poco de la información que quería Gatúbela. Parece que ese chico finalmente se rompió. Y dentro, Mayor Hill estaba escondiendo... ...más que me imaginaba. Esto es un total manifiesto de Carmine Falcone. Criminación de la organización de la organización de Carmine Falcone. ¿Qué en el mundo fue Hill haciendo con todo esto? Illegal arm stealing, drug running, mob hits, money laundering. Falcone ha sido involucrado en todo. ¿Tú ves padre nombre en estos documentos? Yo voy a hacer una investigación, pero hasta ahora no tengo. Esto es lo que, Alfred. Con esta prueba, podemos finalmente eliminar la organización de Balcone. ¿Dónde podríamos comenzar a desmantar la organización de Valcone? ¿Dónde podríamos comenzar a desmantar la organización de Valcone? Esto es un tema de policía. ¿Hay solo un cop que podemos confiar para manejar esta evidencia correctamente? Lieutenant Gordon. Él podría movilizar toda la organización de la organización de Valcone. ¿Qué es esa reportera de la Gazeta? Vicky. Sí, Miss Vale. Ella podría lanzar esta evidencia a través de los canales correctos. Supongo que se basa a quien quieres ayudar más. O quien piensas que pueda hacer lo más bueno. La tele es poder, chicos. La tele es poder. Así que vamos directamente con Vicky. Aunque también Gordon podría ser buena idea. Tenemos una gran confianza de él hace muchísimo tiempo. Pero después de lo que vio ahí en los almacenes, como que la confianza estaría recarguando un poquito. Pero mejor voy con Vicky. Sí, Vicky sería el mejor punto ideal. La mejor aliada que podríamos tener. Ya que podría darle información a todas las vías de telecomunicación. Ese sería el plan ideal. Vicky me mostró la confianza en mí. Ella le preocupa sobre la verdad. Ella va a hacer la historia de la manera que tiene que ser explicado. Una decisión rápida, señor. Vamos a atacar Falcone en dos fronts tonight. Vicky a través de la media. Y Batman... Por cualquier manera necesaria. Lo que Falcone está planeando, se termina hoy. He's a spider, Bruce. Eyes everywhere. A dense web of goons poised to trap you. No one has ever managed to bring him down. I haven't tried yet. This... This is big. You drop a bomb like this, there's gonna be fallout. That not even Falcone can survive. Why give it to me then? You don't know how much I appreciate it. But... You're a Wayne. You could have given it to anyone. I need an ally in the press. After handing me something like this? I'd say you got one for life. Falcone's slippery, but... This is enough to hang him out to dry. What this could do for the city... My career... I'm just... Wondering what the cost is gonna be. It'll be worth it. I don't know, Bruce. Falcone doesn't like bad press. If I run this story, I put a price on my head. The next time my name appears in the media... God, it might be an obituary. I'll protect you, I promise. Oh, chivalrous, but... Unnecessary. You're not Batman. Disculpa? Bitch? Crime in the city. It's a Hydra. You cut off one criminal's head. Three more appear in its place. I know. Unless we kill the beast once and for all. But who's even capable of that? If we don't act fast, that void will be filled by someone far worse. Wouldn't be the first time. Batman's a symbol of hope. And that is better than any army. If Gotham can rally around him... Right now, he's just... A monster of the week. It's a good thing you gave this to me instead of the police. Could end up buried in some evidence locker and not on every screen in Gotham where it belongs. Public attention. That's what brings down men like Falcone. Not a bullet. Though after my story runs... He might get that too. I'll be seeing you, Bruce. It's done. Good. So is our hunt. The drone's located Falcone downtown. A place called the Skyline Club. Although you're not dressed for that kind of party. Well, I can always change in the car. Not at all. Not any cabin that's for people that are highly buildings. You're a powerful. But you want to jump the allaues. In CPA. I'll 눈-to-cap fat movie. Fingerリング. Incredible, really. If I weil. por qué esa información lo tenía el alcalde Hills y cuál era sus planes, cuál era su meta, cuál era todo su embrollo para estos actos políticos México, ¿dónde está? Pasión de Batman Bueno, tenemos que averiguar en qué en dónde se lo colica Falcone obviamente no se encuentra en el balcón pero debe de estar allá arriba, en ese punto de escaleras, pero necesito estar moviéndome para hacer un análisis más profundo de, pues, rastro facial ¿no? se le llama rastro facial, escáner facial pero no vemos algo interesante por este punto seguimos moviéndonos, seguimos moviéndonos a ver, Falcone ¿dónde estás? hay un escudo oye, es muy escurridizo, eh veo que hay mucha guardia obviamente, si tienes al pez gordo de la mafia y te paga buen dinero ya, con eso, tiene una guardia increíble, pero somos Batman, por favor o sea, ¿qué se espera de Batman? va a entrar por la ventana se va a empinar a todos, va a llegar con Falcone, le va a dar una manita de puerco ¡Adiós! ¡Ja! pero no sé, no encuentro Falcone a ver, ¿dónde está? dejó de estar hablando, mejor me coloco aquí, en posición para encontrarlo pero al parecer no hay nada por acá no hay nada por allá bien, al parecer lo ubicamos, pero necesitamos un plan de ataque necesitamos ver dónde podemos estar eliminando a todos estos guardias sin que, bueno, pues, nos estén haciendo un daño específico, sobre todo que podamos atacar uno tras otro de manera rápida eh... bueno, es que esto de acá arriba puede ser muy fácil pero necesitamos ver algún ducto o algo que podamos entrar así como cocinada le voy a hacer la conexión oh, ya, 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 ya... vamos a ver si podemos hacer la conexión entre cada uno de los elementos que podemos poder interactuar Ok, le vamos a asfixiar O a noquear Desde esa parte, tenemos que entrar aquí al fondo A ver como podemos eliminar estos que están aquí Que son los más peligrosos Hay una zona muy amplia Este hacia el muro Hacia la columna Que lo vamos a retachar Si, entramos después de eliminar El que estaba anterior Si, lo vamos a retachar, era obvio Y el siguiente, donde está, donde está, donde está Debe estar acá arriba o debe estar acá abajo Creo que es el que está acá En la escalera No, no me apunta nada Lul A ver, creo que sería este Si Oye, pero está un poquito lejos Está muy, muy lejos Tenemos dos opciones Vamos hacia la mesa Si, hacia la mesa ¿Por qué no? Entra Lo noquea con la mesa Perfecto Este va a ser complicado de entrar Muy, muy complicado Está muy lejos Vamos por el cuarto Que se encuentra aquí enfrente Si, es el más complicado Está muy expuesto Tiene buena visión Puede reaccionar Como va a ser el último Va a ver todo el desmouser Que vamos a hacer Y le va a dar tiempo De estar apuntando Pero, ¿qué podemos hacer aquí? Descripción ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a noquearlo con el arte? ¡Ah! Vamos a agarrar Vamos a agarrar la estatua Y le vamos a lanzarla Oye, eso se va a poner bueno Se va Bruce Bruce Have you formulated Your plan of attack? I'm going in Very good, sir Your turn to crash his party It's the Batman Matt, bombón, 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 bombón Y trorás sciñero No 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 Y smoking Suscríbete No no Suscríbete Sí No Y No No Esc系 Lu No No einmal No ¡Suscríbete al canal! 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 Fire when ready. You've lost, Falcone. I could go a few more rounds. The chemicals. Where are they? What? I found your calling card at the docks. The White Rose. You think I wanted to lead you here? Something weak about this old thing. And another dead breath. Still wanna play games? We're all being played here, including you. Those chemicals you're so riled up about, they're mine, alright? Someone is trying to cut me out of the deal, because I did not make that mess at the docks. Then who did? No, we're done. Gotham's watching now. Go ahead, give him a show. I'll be- Spill it, Falcone. While you still can. It's... the Waynes. They're behind all this. What do you mean? You wanna save... this city? Well... The Waynes... Are the biggest gangsters in Gotham. Oh no, mami. Alfred? Los padres... No, 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 no. Thanks for the assist. Now we only have to take one of you down. Open fire! No, 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 no. Pensé que era chisme. Pensé que era información falsa. Pero... Esa foto... Alfred. ¿Qué pasó, Alfred? No lo puedo creer, chicos. Falcone. Los padres de Wayne y Alfred. Son la verdadera más... No, chicos. Qué giro... No, 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 no. Oye, qué clase. No será Photoshop. Por pura casualidad. Falcone has slipped through the law's grasp for years. But after this dramatic arrest. And a stunning expose by Gazette reporter Vicky Vale. Falcone's going away for a long, long time. And speaking of newly uncovered criminal dealings. This brings me to the story everyone is talking about. The Wayne family. For generations, the big W on the Wayne Enterprises tower was a reassuring sight. You knew that there was something pure at the heart of Gotham. And this city, for all its faults, was built by good people. But with Thomas and Martha's shining reputation called into question, we no longer have such assurances. And even worse, it seems the apple hasn't fallen far from the tree. Gotham's greatest son, Bruce Wayne, seen here in the company of gangsters, may be just as crooked as his parents. In his defense, Wayne fired back saying, Whoever fabricated these lies about my family, they will get what they deserve. Understood. In a world where the Waynes, our golden family are corrupt, who are we left with? Who can Gothamites look up to? The supposed hero Batman? Only time will tell. Meanwhile, we'll keep digging for the truth. But the prominent feeling throughout Gotham is that the Wayne's time in the sun is ending. Alfred, nos tienes que aclarar una cosa, desgraciado. The suit, the car, this entire cave. Master Bruce? Everything I built, I created all of this because I didn't want any more innocent people to die. If Falcone is telling the truth about my parents, then what the hell did we do this for? Bruce, I... What have you been hiding from me? Alfred! No, 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 no. Alfred tiene que respondernos algunas cosas importantes, chicos. Y Alfred se quedo con la cara de... Mierda, ya lo sabe. Reino de las sombras, increíble final, pero al mismo tiempo indagado, no? En el ultimo faltaron los subtítulos, pero medio lo que entendí fue todas las decisiones que estuvimos tomando. Pero, al parecer, se percataron la gente de que nosotros, como Bruce Wayne, no nos estamos metiendo directamente con asuntos de la mafia. Estamos muy apartados. Lo bueno es que no tomamos la mano y dio la información correspondiente para que pudiéramos sacar ese crisopero. Pero la familia Wayne está muy, muy, o por lo menos los padres están algo, pues, ya manchado su nombre. Entonces, tenemos que estar, pues, recuperar, no? Recuperar la fama, pero todo se debe derivar de qué sucedió aquí, chicos. Uf, 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 y recontra, uf. Pero, o sea, esa última foto me sorprendió. Los padres de Bruce, Alfred y Falcone, pero lo de los muelles no fue su idea. Entonces, ¿quién fue el que planeó ese atraco de robo de químicos en el muelle? En los almacenes. Falcone dice que no lo hizo. Pero, la verdad, la mafia son los Wayne. No, chicos, no lo puedo creer, increíble, increíble, hermoso. No lo puedo decir otras malas, hermanos. Ah, bueno, chicos, a ver si hay un adelanto del próximo episodio. Vamos a verlo, vamos a verlo. Cuando tus padres murieron, me dejaron como cuidadoso de su casa, su hijo, y sus secretos. Nunca les percibiré. Tus padres eran buenas personas, Bruce. No importa lo que ese malo Falcone te dijo. Entonces, juro a mí, no hay verdad. El recorrido que me trae a Falcone me ayudó mucho más de lo que podrías saber. Te daré una. Me aseguro que Falcone ha tomado más difíciles en el pasado. Espero que este ha sacado algo de útil de él. Lo esperando a la vida. Tienes que verlo. Bruce, el nombre de Wayne es tóxico. Tengo que hacer lo mejor para mi campaña. Lo mejor para Gotham. Tengo que... ...distarse a mí mismo. Voy a encontrar la verdad Along with anyone Who stands in my way Que así sea y si no pues bueno Estaremos esperando hasta el próximo episodio Que la verdad chicos se está poniendo Color de hormiga para la familia Wayne y Bruce pero bueno chicos Espero que les haya gustado este episodio Y bueno me gustaría dejar algunas teorías Dejar algunas teorías Sobre lo que está pasando Con esta transacción de información Chismes como quieran llamar De la familia de Bruce Wayne Así que bueno chicos nos vemos Cuídense bye bye